El Centro de Ruedo 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 colorrero todo listo, todo preparado parece que hay jugada parece que hay jugada se llama prisionero de guerra todos quieren dar vista va a estar puesto el espíritu va a estar chido el agarrón se van a dar con todo pues hasta con la jugueta hechos a la medida listos para brindar espectáculo señoras y señores arrancamos prendiendo la mexica pariente se llama prisionero de guerra y puente de tonalapa esperando que el ejemplar le brinque espacio, condiciones que no haya ventacas para nadie es porque ante todo tienen que ocupar el espectáculo hoy nomás la gente la gente es frecuente ya salieron las cámaras para captar el momento climático el de mayor emociones viene la monta todo listo, todo preparado se llama prisionero de guerra aquí está una escuela de respeto todo lo entres para hacerle los honores hoy nomás y el sonico acá con el sol latino y más abajo ayudo a los parientes vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí no ha pasado nada esperando que el ejemplar esté en forma y condiciones para que pueda acentrarse en este auténtico barril se lo va a soltar 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 mi señor atento mi público grabando la mirada al estrado vestido del espectáculo todo listo vamos preparado vamos los rechos multa camarada señoras y señores ahí está esta llama ahí está prisionero de guerra amarga el presidente sigue la monta sigue la jugada viene nomás llevo listo elegante le apuntó en la brota chiquen chiquen viene nomás ahí está ahí está le ha negado le ha negado le ha negado abraudo un aplaudo y los mejores le ha negado le ha negado la banda necesitaba ahí está le ha negado le ha negado con el presidente le ha negado haciendo lasañas le ha negado le ha negado sonora le ha negado la convocada y la banda la jugada todas las rojas le ha negado en los que van Un toro espectacular, un toro que reparó de forma extraordinaria, que mató su firme, la vertical, sufrió las de caídas, pero bueno, ante todo, hubo espectáculo con Morgatino. Vamos a estar dentro, duende, vamos a matar al teatro de ruedo para que el público le reconozca su trabajo. Al teatro de ruedo, vamos a darse, vamos a darse el saludo, vamos a darse el reconocimiento. Buen toro, buen guinerme, buen espectáculo, tenga un aplauso, fuerte y bonito mi público. Ándale pues, no cabe duda que se hicieron una boca. ¡Qué chulos son todos los que tienen esa linda joven que están enviando la voz! ¡Qué chulos son todos los que tienen esa linda joven que están enviando la voz! ¡Qué chulos son todos los que tienen esa linda joven que están enviando la voz! ¡Qué perino de Dios! ¡Qué chulos son todos los que tienen esa linda joven que estoy mirando! Me cocinaste el pedido y les he pagado más Los amigos de aquellos años, Rancho Hermano Mendoza, bienvenido en familia, mis amigos de Rancho Limpiano, allá para Rancho, donde se mueve, que mañana se van hasta Buena Vista, municipio de San Luis de Catrán, aquí está Rancho Limpiano, desde el lugar de los amantes guerreros, la tierra de Brody, aquí viene la monta, aquí va la jugada, se llama Talismán, en la monta número 2, las estrellas del Jaripeo, del Fantaspita de Tres Palos, el pueblo de las ilusiones, Tres Palos Guerrero, aquí viene, aquí va la monta, el hombre se percina, redíscase las botones para los sismas, regalale el aplauso a Bambito, para que vaya motivado, aquí viene Lisma, aquí va Lisma, aquí viene Lisma, traigan al menos miedo, aquí viene Lisma, 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 aquí Aquí viene la monta, aquí va la jugada, la mirada fina, el hombre levanta el gano, cuidado, se llama Talismán, con garantía que no. Ahí viene la monta, aquí va la jugada, hoy es el nuevo baile, los latinos, los extremos y Ulises Morales. Ahora, parece que sí, parece que no, cuando lo tenga jugado lo va a aprovechar, presión de segundo, le va a proclamar, hola amigo Pula. Aquí viene, aquí va, aquí viene, aquí va. Comodando el toro, haciendo los últimos preparativos de la jornada. ¡Mira! Tomando, ¿quiénes? Tomando, ¿quiénes? No señales, no señales. ¡Andrea! ¡Andrea! Se dejaron venir los mejores. ¡Andrea! 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 El día de hoy con la palomilla de Santa Cruz. Allá nos damos al niño libre de sus pangos. El que participó en el torneo rey de México. Le va el saludo, bienvenido. ¿Quién recuerdo en aquellos años que llegaba afuera quien estaba pensado a Tres Palos? O el de Chaucito. O el de Chaucito. Entre otros, como la Montuciera. Marvino de las Cuernas, Oaxaca. Indio de la Catarina. Hace muchísimos años, el de Chaucito. El de Chaucito. El de Chaucito. Chaucito. Chaucito de Pasco. Por mencionar a otro. El de Chaucito. El de Chaucito. El de Chaucito. Todo listo y preparado. Tomás lo quiere. El toro tiene que estar bien calentado. Vamos, ahí está. Ahora sí. El camarero tiene boca. Levanta el isma. Aquí está el isma. Aquí va el isma. leur Ven problèmes. En el escenario son latinos. Los ismas los está cacando. Los isma le busca blancos. Ahora Isma viene una playona. E urateje. Fuerzo, fuerte, fuerte. Ahí te lo sal ein. Irma sigue. Irma no take. Cuidado. Lucilo, elegante. Ahí te va la vuelta. Ahí te va el esvar. Esto se ultonde, vayas decir. ¡Asegúrese! ¡Cuidado! ¡Asegúrese! ¡Vamos! ¡Asegúrese! ¡Vamos! ¡Asegúrese! ¡Asegúrese! ¡Vamos! ¡Asegúrese! ¡Asegúrese! ¡Vamos! 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 Interesante, no tocó en los cargados de emociones, aquí no ha pasado nada, la moneda está lanzada al aire. Hace un rato llegaron todos y quienes se quedaron vientos de lejos, después se acercaron con la mirada, se miraron de frente. Se pegaron en la nariz, se dijeron de cosas sin cadena y media, y no ha pasado nada, señoras y señores. Es la emoción muy grande, es el espectáculo magistral, es la fiesta para ver las tradiciones que nunca iba a pasar de nuevo, se llama Peipeo. Que le gusta el guapo y también al feo, que conmueva el católico y también al feo, que aquí estamos brindando la monja, venga el aplauso. Público bonito, para que el chaval se anime, no quieran que montar un solo de rancho el potrero, es como en Chile, Dios es, claro que no. Un solo fuerte, potente, se peligro, el ofrezca en la fe de santo se trepa a la estructura metálica. El sacón de los justos, el dinero, la fama y la fortuna, vamos a ver, hoy va, todo listo todo preparado, la monja viene a tocar ahora, el espectáculo partida que se llama de Madrid, tercero tenemos el reto del potrero, y ahí lo tenemos, hay aderinto de la tienda que viene, para que conmueva la jugada, todo listo todo preparado. El otro del servicio y el juego de perdón, el peligro en contra, hay jugada, fuerza, 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 fuerza. Crédito más, ahí está, se queda el pedo de mi, avance ese camarito, pique, la fuerza masita, la fuerza masita, la fuerza masota, crédito más, pique, 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 rodito, se va, se va, se va. Díganse lo, díganse lo, díganse lo que se nos ha hablado. Bueno, sonidos deEP, fútbol como tierra, tierra, tierra vez esa, debe es cuanto tener el desarrollo. ¡No! 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 Silexión! Aquí ya hay botones de tipo deifier. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Hasta adentro mierda! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Anda despacio! ¡Vamos a dar un refresco! ¡Me meten este toro! ¡Pintemos el perro en la perra! ¡Pintenlo! ¡Ese hay que talibue! ¡Lo voy a poner aquí! ¡Pintenlo! ¡Pintenlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Pintenlo! ¡Pintenlo! ¿Qué le ha hablado de la verga? No, para no tener la verga. Pero no siempre. Yo que veré lo siento. Vamos a ver. Ahora sí se corre. Dicen que solo el que carga el borrón sabe lo que lleva a Néstor. Y que solo el que carga el cajón sabe lo que pese el muerto. Así que nos vamos, Dicen, y sobre el muerto de las coronas. Todo listo. Un poquito más tarde por aquí los de Fregol y mi gran primazo, Línez Morales, a que saludo con todo gusto. Gracias. Licenciado Jesús Galeado Sánchez, Padrino, a este gran corrido de todos los de Rancho El Contrero. Hoy en su representación a nuestro amigo, el licenciado Luis Baleana. Gracias, Alejandro Valente, que es el secretario de organización de la CDC, que ha sido el vínculo para que estos personajes aporten su gran arena en el desarrollo de esta feria regional. Vamos a ver, eh. Saludos, amigos, compadres de Rancho El Invierno. Saludos, primazos. Rancho Hermanos Mendoza. Ahí les va. Saludos. Les digo que son contragones de Rancho Los Tepehuales. Ahí les va el saludazo. Todo esto, todo esto. Aquí está un chaval que no viene a ver si Juárez, sino porque Juárez viene a ser no se presente con su gente, con su raza, con su pueblo para brindar espectáculo. Todo listo. Cuidado, con muchísimo gusto. A Dorian Montregal Morales, salió el saludazo. Gracias, compadre, con gusto. Allá ven. Vamos a ver, vamos a ver. Mierda, está recaliendo, güey. Allá, en la boca. Aquí no ha pasado nada. Ya viste. Vamos. Vamos. Dicen que a mamás la corriente encabronada y tu carbón que si no le ha fácilmente que vaya a arderes. Y que no le hace que los canchatos lo más que respira bien. A ver si es cierto que aquí demuéstrele a su gente, demuéstrele a su raza. Es un terreno de mil batallas, es una auténtica muralla. En el momento importante que dirige a su encomienda, que hace su oración a él. Que dirige a su razo al Todopoderoso para que le dé la fuerza para soportar el resparo maldito de este coro. Vamos a ver. ¿Cuánto estáis? Brinde la bomba a sus paisanos, Chequy. Venga el aplauso, mi público. Para que el caballo libre, se motile, venga con ganas. Decidilo a todos. Vamos a ver. Listo, listo. A los que bien los cantaemos. Ahí va. De todos los moros, que bajan pinta de reservas. ¡Vamos, viejos! Muy bien, mamá. ¡Vale, vale, vale, vamos! Con el corazón, palpitas, que con Dios siempre es cliente. Con las de Navidad, se ve en el Chachy, Chachy, Chachy. Vamos a ver. ¡Oh, listo! Todos preparados. Nada para nadie. La moneda lanzada al aire. ¡Ayúdame, Chachy! ¡Ayúdame, Chachy! ¡Ayúdame, Chachy! Se llama tierra de Brody, cuarto de noche. Rancho, el potrero médico, el técnico, el horio, el franco. Esperándole, como lo preciso, esperando las condiciones anexadas. Todo listo. Me gusta para que sea, fiel, la vida. ¡Toc, toc, toc! Me gusta para que sea, porrazo. El torresista de Chile, el chaval, tiene la última palabra. A ver si es cierto, Chachy. Vamos a ver. ¡Ay! Y es protegido, cuando lo marca la regla, como lo establece los cánones. Y después de aquí, vamos a ver si me tiene un juego divertido, a cargo de nuestro amigo, nuestro amigo Jordi. Chachy. De la sangre nueva, de la locución del garimpeo. Chachal talentoso. Gracias, gracias. Vámonos ahora sí. Chachal de Bancoeva. Me pusieron las buenas a peso, corriente. Vamos a aprovecharlo y como. Sobre el muerto las coronas, asústame, panciones. Espántame, calavera. Y tú no ves. Bríndale el peligro. Bríndale el peligro. Los primazos, David Mendoza, derecho, hermano de Mendoza. Ahí va. Ahí va, hermano de Mendoza. Chachy. Dejando todos los atributos como deben de ser, para que no haya ventajas para nadie. La gente que está un gran 5,5 mil cercanos de Mímica. ¡Vámonos! Al ritmo, al otro de los enanos. Se viene la cucata. Ahora empieza el desayuno de la chica en la cejada. Ahí va, le va, le va. Ahí va, le va. Ahí levanta el cuadro, guerrero. Vamos a ver, vuelta, vuelta, vuelta. Mírenlo mal. Se viene la cierra en el lobby. Agárrese, Chachy. Sigue la cucata. Sigue la cucata. Ahí está. Quiere la cierra en el lobby. Mírenlo mal. No cuenta. Mírenlo mal. Ahí está. Chachy. Bien sentado. Mírenme. Un beso. Mírenlo mal. Qué bonito. Qué bonito. Mírenlo mal. Sigue la cucata. No pasa nada. Aquí está la que no ha empezado. Lleva la segunda. Mírenlo mal. Ahí está Chachy. Mírenlo mal. Mírenlo mal. Bócaliboten. ¿Cómo que le va a ver? El hombre, el hombre con sus condiciones. El hombre, rompiendo con la máxima. Porque nadie en su país en su tierra. Lleva a Argentina. Alba a Argentina y corazones. A punto de ser del monte, va a pisar tierra. Va a pisar tierra. Va a pisar tierra. ¡No kombinas! ¡No aplausos! ¡No! ¡Oiga el caché! ¡Ay el Chíbulo, gran comida, sabrosa! ¡Un agarrón de poder de peligro! Un jinete que nos ha sentido... ¡Y un toro que vino a dar su reparo espectacular! Al final, el hombre imponiendo condiciones, llevándose la ventaja de esta jugada, sin duda elegante, espectacular. Fue la cuarta de la noche, para que nos llamara el sexto. Vamos a echarle el espacio, ya para darle chance a los amigos del trébol, también que ya entran para ir cuadrando los tiempos, los turnos, las tantas. Así que, señores, ya después de ser en el plan, le votamos el show y también se van a incorporar al escenario los amigos del trébol. ¡Vámonos! Lo está viniendo, lo está ganando, vamos a ver. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Se llama fiesta de los consejores, señores, no les pierdas detalle. No les quiten la mirada, ya se arriesguen los celulares, para captar el momento climático y el disparo emocional. Aquí, donde se confuga la habilidad y la existencia del hombre, contra la fuerza bruta de su comunal, de esas máquinas de reparo, se junta, la bicha con el deseo, se junta, el amor y el ronso. Vamos a ver si es cierto, dinomio perfecto, con jugación adecuada, la historia tiene dramática, dos personajes en la escena de juego. El toro que es andadónico, se llama fiesta de locos, el rancho el potrero, ya que está un protagónico, quiere vestirse de gloria. El tremendo bolita del mecúrco, listo y preparado. ¡Voy, Omar! Ahí va, con Mauricio. Ahí va, con Mauricio. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Arranza, muertos sin brazos, se conoce a los señores. Al momento cuando los peguen frente a la línea, aprovechen el homo y está como todos los profesionales. Como nosotros losaciadores que conocen bien de la técnica. ¡Vámonos! ¡Fuere, fuere, fuere! ¡Fuere, fuere! ¡Fuere, fuere! ¡Fuere, fuere, fuere! ¡Fuere, fuere, fuere! ¡Vamos a ver! ¡No ha visto todo quemado! ¡Fuere, fuere! 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 Ahí está, parece que hay contra, parece que hay contra, no está viniendo, lo está pasando, lo está ardiendo, lo está pasando, mi señor, nunca viene la boca más, el palo va a ser maldito, se fortalece de sus piernas, tiene que ser determinante para que te dé el espectáculo sabroso, un poquito, un poquito, magistral de 24 kilas de CFG, Feria Tres Cuargos Guerrero, 2022, y cierto Senegal, un espectáculo de Caribeo Baile esta noche, señoras y señores, escribiendo una historia para este libro de Caribeo Ranchero, vamos a ver, todo listo, todo listo, a los queridos catalinos, ahí está, lo está viniendo, lo está pasando, lo está viniendo, me va a contar, se le va a dejar caer por un trato, échelo, oiga, 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 oiga Vamos a ver, señoras y señores Las cuentas claras y el chocolate espeso A ver, a ver, a ver, a ver qué sucede El destino es imprescindible La historia apenas se empieza a mandar destellos de emociones La gente atenta sacándose su lugar para captar el momento de mayor emoción Ahí lo tiene, bolita Ahí lo tiene, bolita Vamos a ver Parece que hay mucha, parece que hay jugada Parece que hay mucha, parece que hay jugada Vamos a ver Vamos a ver Poniéndose de acuerdo, trabajando en las coordinaciones Para mantener la jugada Están un poquito impacientes Si les tienen que aprovechar el mismo espacio que hay para que les se jodan Ahí está Ya hay capa fiesta de locos del rey puertomero No hay que la bolita Dale, que hay tres Dos, uno, cuatro Se lo va a soltar Se le va a soltar Se le va a desconectar 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 ¡Fuerza! 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 En ese torneo nacional, la máxima justa de Jiménez en México en el torneo, rey de México, aquí está el nacido del Zumpango del Río, Ángel de Jesús Monroy, su nombre de pila, su nombre de batalla, niño alegre de Zumpango, así que vamos a ver, el nombre que domina para que se vayan preparando los hijos, y las niñas que van a participar esta noche, habrá mucho dinero de regalo, se llama Interpecista, señores y señores, sexto de la noche, aquí está la número uno de este punto, Rancho el Contrero, Inérico María Inácio Trigolio Campos, de Plata de los Amates, niño alegre de Zumpango, brindando la punta, al respetable público y también al santo patrón, señor San José, en todos los corazones, aquí estamos en este caráctico, con unidad, que le ponen alma, vida y corazón a su hermano. Vamos a ver, ¿todo listo, todo preparado? ¡Oh listo! Vamos preparado, echándose a la cruz de Petro, en la pesada del peligro, dirigiendo su plegaria al todopoderoso, de la fuerza, para soportar el respano maldito de este toro, Vamos a ver Esperando el llamado La señal que le hagan un ciencladito Que le toquen el luz verde Para que venga por ese lado En el carril del peligro Y que para cerca de los grupos Quiero la poca y la fortuna Voy a lo más Eso es, 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 eso es Eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Vamos a ver Señoras y señores Esperando que todo esté en completo Con las condiciones adicionales Con las condiciones precisas Señoras y señores Para que se venga la jugada No sale hoy No pasa nada Se llama trapecista Sexto de la noche Una jugada Se nos ha regalado emociones Una jugada Se nos ha regalado espectáculo esta noche Mañana Nos llega el rancho El huracán El que les acionan El amigo René Muñoz También con toda la leña Con toda la carga pesada Con toda la leña Por eso Mañana nueve de la noche Estaremos arrancando Mañana domingo Sigue en los salones De que estoy aquí Entre todos los guerreros Tierra de Simón Blanco ¡Vamos, sí, señora! Ha llevado Todo listo, todo preparado ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Qué canto, qué canto! Que todo esté en condiciones Es el equivalente de su patrón ¡Cantamos, de nuevo! ¡A la mejor Mascal de Acapulco! ¡Los amigos de Mascal y el Aguate! ¡Siempre los mejores espectáculos! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Mascal y el Aguate! ¡Gracias! ¡Al padrillo de esta noche! ¡Vicenciano Jesús, Jesús, Aleana! ¡Gracias, Luis, Jesús, Aleana! ¡Gracias, Javiño! ¡Dale! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Al rito alzón de Juan Colorado! ¡Se viene a jugar, ¿verdad? ¡Ya se lanzó la moneda de aire! ¡Aquí viene a jugar! ¡Se llama trapecista, señora y señores! ¡Señores, texto de luz! ¡Aí le va! ¡Cosa que pone sabrosa, Bernalio! ¡Aquí viene uno con los platillos suertes de la noche! ¡Un condenado! ¡Un condenado listo para de gustarlo! ¡El niño, Alegría, Sufano! ¡En un coro llamado, ¡el te Territorista sexto de la noche! ¡Rain do el Contrero! ¡El médico veterinario Gregorio Campos! ¡Vamos a ver! ¡Oye, oye, oye! La música que motiva, que emociona, depende del espectáculo que pone la cosa cabrosa, así nomás, ahí va, ahí viene, va, ahí viene, va, ahí viene, va, pero no pasa nada. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 al accionar el ejemplar que va aprovecha la gloria de la gloria de las concesiones por eso suéltasela, suéltasela suéltasela, suéltasela suéltasela, suéltasela suéltasela, suéltas vamos a ver, vamos a ver ahí está ahí lo tiene, ahí lo tiene ahí lo tiene, ahí lo tiene ahí lo tiene, ahí lo tiene ahí lo tiene ahí lo tiene ahí lo van a encargar ahí está lo viene, lo caza, lo busca lo viene, lo caza, lo busca la monta viene, la monta va vamos a ver todo listo, todo listo chale, chale suelta, soy la que me estoy quedando, pudo suelta, soy la que estoy nervioso dramatismo, pudo chale, coña chale, coña chale, coña ahí le va ahí le va ahí le va ahí está ojo de coña agárrate coña ahí sigue le ponemos lazos le ponemos lazos hay que lazarlo hay que chupetarlo hay que chupetarlo hay que chupetarlo hay que chupetarlo ahí está ¡Viene el proyecto en cabeza! ¡Todo fuerte cuando me está! ¡Cuidado! ¡Venido más el Toro el Travo! ¡Cuidado, cuadrito! ¡Agua y sardillo! ¡Agua y sardillo! ¡Agua y sardillo con ese ojo de alpona! ¡Han encabronado el diablo! ¡Y no hay que la foto en la cruzacita! ¡Hay que asegurar el Toro! ¡Señoras y señores, con esta monta cerramos el espectáculo del Corripeo Ranchero! ¡Vamos a seguir con la música de los del Travo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Vamos a seguir con la música!